Hoy tenemos la posibilidad, la chance de mantener un diálogo con Frey Beto, a quien desde ya le agradecemos su generosa presencia. Frey Beto es educador, es teólogo, es escritor, autor de Por una educación crítica y participativa. Acá tenemos otros libros de él, El día de Angelo P. Amigo de Paulo Freire, y de él vamos a hablar mucho hoy en esta charla. De hecho hay un libro que tiene Frey Beto con Paulo Freire, un diálogo, mejor dicho, hay un diálogo que tiene Frey Beto con Paulo Freire, que está compilado en esa escuela llamada Vida. Maestro, teólogo, bueno, gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Gracias, Matías, gracias a la capital por esta invitación. Decíamos que se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y mi primera pregunta era consultarle cómo conoció a Freire usted. Yo conocí la metodología pedagógica de Freire antes de conocerlo personalmente, porque yo vivía en Rio de Janeiro al inicio de los años 60, y ya la metodología había llegado ahí, y sobre todo a través de un movimiento al cual yo estaba vinculado, el MEB, Movimiento de Educación de Base. Entonces pudo adoptar la metodología en un trabajo con obreros, en una fábrica de camiones cerca de Rio de Janeiro. Pero Paulo Freire, después que salió de la cárcel, que duró algunos días, a la raíz del golpe militar, vino refugiarse en la embajada de Bolivia, en Rio de Janeiro. Ya la capital federal había se transferido para Brasilia, pero las embajadas seguían en Rio de Janeiro. Entonces, en septiembre, justamente, un mes como este, en septiembre de 64, yo fui a visitarlo ahí en la embajada. Entonces, ahí nos conocemos personalmente, y después solamente nos hemos encontrado cuando regresó del exilio a Brasil, en 1980. O sea, pasaron muchos años, mantuvimos algún contacto por correspondencia, a través de amigos, pero yo seguía adotando su metodología, sobretudo en los años, la mitad, la segunda mitad de los años 70, cuando fui a vivir en una favela, en Vitória, en la provincia del Espíritu Santo, y también en mi trabajo con las comunidades eclesiarias de base en todo el Brasil. Entonces, yo siempre fui un discípulo muy fiel a Paulo Freire. Y cuando él regresó del exilio, vino a vivir en Sao Paulo, muy cerca del convento en que yo vivo. Entonces, como estábamos en un mismo bairro, con mucha frecuencia, él me invitaba a almorzar en su casa. Y ahí teníamos muy buenas charlas. Y de estas charlas ha surgido este libro, esta escuela llamada Vida, que incluso hay una traducción en Argentina. Y es un libro hoy que es una raridad, ya no se edita más en Brasil. Pero en mi librería virtual se puede encontrar, que se llama freibeto.org, Beto con doble T. Ahí se puede encontrar. Me contó que conoció primero el método de Freire, antes que conocer a él personalmente. Y usted me hablaba de esa experiencia en esa fábrica de camiones. Si me podría describir a grandes rasgos, ¿cómo era ese método? ¿Qué implicaba el método de Freire? Bem, implicaba justamente saber leer el mundo antes de aprender a leer el texto. Esto vino de la metodología de la acción católica brasileña, que era un movimiento cristiano, progressista, y que tenía el método ver, juzgar, actuar. Entonces, Paulo Freire, que era un cristiano, un cristiano también que subo adotar la metodología marxista sin ningún problema para su fe cristiana, Paulo Freire adotó ese método indutivo. O sea, tanto más se conoce el contexto, mejor se comprende el texto. Un ejemplo del trabajo que hacíamos ahí en la fábrica. Nosotros proyectábamos diapositivos con fotos de la cercanía de la fábrica y de la propia fábrica. Y hacíamos a los obreros las preguntas. En esta fotografía, ¿qué cosas ustedes no han producido? El ser humano no ha creado. Y ellos decían, bueno, no ha creado la loma, el cielo, los árboles, los pájaros. ¿Y qué cosas el ser humano con su trabajo ha creado? Bueno, ha creado los camiones, el edificio de la fábrica, la carretera, las bicicletas, las bicicletas que tenemos ahí en el patio. Eso son resultados del trabajo humano. Entonces, preguntábamos, ¿de dónde viene toda la materia prima? De la producción de ladrillos, de hierro para los camiones, de madera para el cercado. Bueno, viene de la naturaleza. Entonces, ahí ya venía un conceito de lo que es cultura, es la acción humana sobre la naturaleza. Pero después preguntábamos, ¿y ustedes qué hacen en esta foto? ¿Qué vehículos hacen ustedes? Hacemos los camiones. ¿Y ustedes tienen camiones? No, no tenemos ningún camión. ¿O qué tienen? Tenemos las bicicletas. Uay, ¿por qué ustedes producen camiones y no tienen camiones? Bueno, porque es muy caro. Un camión de este cuesta como 40 mil dólares. Entonces, ustedes fabrican camiones, no tienen camiones, son obligados a andar de bicicleta. Y si quieren tener un camión, tienen que trabajar tantas y tantas décadas sin gastar ningún centavo en otras cosas para comprar un camión. Y ahí venía la concepción de la más valía, plus valía, la relación de clase, las contradicciones, en fin, lo que es mercancía, lo que es explotación del trabajo obrero. Y desde ahí era muy fácil sacar las palabras generadoras, como exploración, opresión, capital, naturaleza, cultura, para empezar el proceso de alfabetización. Me cuenta, usted recién hizo referencia a las palabras generadoras. ¿Qué era eso? Bueno, son las palabras centrales del mundo cultural, de un obrero, de un campesino, de un pescador. Y son las palabras que a partir de ahí se va generando todo el vocabulario y al mismo tiempo se va desconstruiendo cada palabra para permitir la proliferación de vocábulos. Y eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, si tú utilizas la palabra vivienda. Y de vivienda tú puedes sacar vida, tú puedes sacar vitalidad, tú puedes, ¿sabes? Muchas expresiones. O de la palabra casa. Entonces viene también la palabra capa, la palabra cacique, la palabra cazador, en fin. Por ahí se va produciendo otros vocábulos. Esas son las palabras generadoras. Son aquellas que son más usuales en el vocabulario de una persona, de un educando que está siendo alfabetizado. Y en este sentido le pregunto qué significa aprender con el pueblo, que es otro de las concepciones. Bueno, primero es un conceito muy importante en la metodología de Paulo Freire, que no hay nadie más culto que otro. Hay culturas distintas y socialmente complementares. O sea, es una falsedad pensar que una persona que tiene pós-doutorado en la universidad, por eso es más culta que una persona que nunca ha ido a la escuela. O sea, es un falso concepto la idea de que cultura está asociada a escolaridad. Y el mejor ejemplo es este, un astrofísico, que es un hombre que tiene todos los títulos universitarios, superiores, científicos, y tiene una cocinera que se llama María y que nunca ha ido a la escuela. Pero esta cocinera tiene una cultura culinaria de cocina que este astrofísico no tiene. Y si nosotros vamos a dar un balance, ¿quién depende más de la cultura de otro? Seguramente la María puede pasar sin la cultura astrofísica de su patrón, pero él jamás puede pasar sin la comida de María. Entonces, este es el sentido de que hay distintos saberes que son socialmente complementares. No se puede jamás decir que hay gente más culta que otra. Le pregunto también a su criterio, ¿qué significa Freire para la historia de la educación popular? Digo, en cuanto a su legado, lo estoy preguntando. Bueno, yo podría decir, Matías, que sin Freire no habría Lula, Rafael Correa, Evo Morales, o sea, todos estos líderes populares que despontaron en América Latina, todo eso tengan o no conciencia. Ellos son fruto de la pedagogía de Freire, porque Freire llevó a los oprimidos a conquistar su autoestima política y su protagonismo político. Hasta Freire, los campesinos, los obreros, progresistas, eran conduzidos con una vanguardia de intelectuales, de izquierda. Una vanguardia del proletariado nunca era formada por los propios proletarios. Y Freire cambió totalmente eso. O sea, a partir de Freire, son aquellos mismos oprimidos que asumen la dirección del proceso emancipatorio. Entonces, este es el sentido más profundo de su pedagogía. Lo llevo a su historia particular. Usted, bueno, como recién decía, fue discípulo de Freire, ha trabajado en favelas, en distintas regiones, con movimientos sociales. Acá tengo presente un ejemplar de un libro suyo, que es El día de Ángel Ope. Y en la solapa usted pone, me permito leerlo, dice, me gusta, detesto las aulas, las hamburguesas y la gente que se jacta de engañar a los demás. Le pregunto, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Cómo es la cosa? Puede leer de nuevo, porque ya no me recuerdo. Usted pone, detesto las aulas, las aulas de las escuelas, las hamburguesas y la gente que se jacta de engañar a los demás. Ah, sí, yo sigo. Por eso fui a trabajar con educación popular, porque la pedagogía de Freire no se puede poner en una escuela, en la enseñanza formal. Se puede poner un u otro aspecto, pequeños ensayos ahí, si es posible, pero poner a la pedagogía de Freire en una escuela formal es lo mismo que meter un elefante en una caja de fósforo. O sea, es imposible, porque en la educación popular dependemos del ritmo de los educandos y no de un calendario del año letivo que está previsto que va a funcionar de febrero a noviembre. No funciona así de ninguna manera. Y entonces yo siempre me recusei a ser profesor en escuelas formales. Ha sido muy poco tiempo en algunas escuelas, pero para cubrir algún vacío que había ahí, pero a mí me gusta trabajar con la gente sencilla, con la gente de las favelas, la gente de los movimientos populares. Ahí sí, ahí no tenemos la camisa de fuerza de todas las formalidades de la enseñanza burguesa, que mismo en la enseñanza pública está ahí, porque toda nuestra estructura de enseñanza es una estructura muy elitista, muy elitista, de lo que Paulo Freire denuncia como educación bancaria, de meter en la cabeza de la gente nuestro saber, nuestros conocimientos. De todas maneras, tengo entendido que usted en algún momento solía visitar algunas escuelas que lo llamaban, que lo convocaban. ¿A usted cuando iba a las escuelas, a las escuelas formales, digo, le interesaba indagar en algo en particular? No, no propiamente, nunca tuve la pretensión de llevar a las escuelas formales la metodología de Freire. Tenía la pretensión, sí, de cuestionar en muchos aspectos, sobre todo en dos aspectos. Primero, yo siempre hacía la pregunta, ¿qué es la merenda de los estudiantes aquí? Y en general, la merenda de los estudiantes eran las peores comidas, las menos indicadas para una buena salud, con exceso de grasas, con exceso de azúcar. Entonces, yo siempre cuestionaba eso, ¿por qué no enseña? Por ejemplo, hay muchos niños que no les gustan las ensaladas. ¿Y por qué ustedes no enseñan aquí en la escuela un pedacito de tierra para plantar un huerto? Porque estos niños, cuando van a hacer la cosecha de las verduras, ellos van a superar enteramente los prejuicios que tienen y todo eso. Y la otra pregunta que siempre hago, ¿cómo es la educación sexual aquí en la escuela? Y en general, viene una profesora, un profesor, decir que la educación sexual es así, 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 y yo digo al final, bueno, usted me perdona, pero eso no es educación sexual, es educación de higiene corporal para evitar enfermedades sexualmente transmisibles. Ah, ¿por qué usted está diciendo eso? ¿Por qué usted, al describir sus clases, en ningún momento ha dicho dos palabras fundamentales? Amor y afeto. Si no es educación para el amor o el afecto, sabe, esta educación está equivocada. Pero no tengo esta pretensión de que la escuela, al contrario, estoy convicto que se puede meter aspectos de la metodología paulo-freiriana en la escuela formal, pero no se puede adoptar totalmente, porque la escuela formal es una compresión a esta metodología, no permite desarrollarla. Correcto. Hablábamos al principio de cómo conoció primero la metodología y después lo conoció personalmente. ¿Cómo era personalmente Pablo Freire? ¿Cómo era él a nivel humano? ¿Cómo era? Bueno, Pablo Freire primero era un hombre muy humilde, en el sentido etimológico de la palabra, de humus, tener los pies en la tierra. O sea, él tenía consciencia de su valor como pedagogo, de su trabajo a nivel mundial, sobretudo en los años en que estuvo fuera de Brasil y fue empregado por el Consejo Mundial de las Iglesias en Renébra, y ahí pudo viajar a todos los continentes, llevando su metodología a pueblos muy pobres. Pero era un hombre sin pretensiones. No tenía ninguna pretensión de ser importante, de riqueza. Era un hombre que estaba, sobretudo, interesado en fortalecer la consciencia política y ciudadana de nuestro pueblo. Pablo Freire era un revolucionario, en el sentido profundo de la palabra. Era un cristiano revolucionario. Y su sueño era justamente ver el Brasil emancipado de las opresiones, con mucho menos desigualdad social, en fin, con la gente toda en condiciones de tener los derechos humanos fundamentales asegurados, como alimentación, salud, educación, cultura, trabajo. Entonces, era una persona muy sencilla, sabe? No creaba ninguna barrera para acceso a él, pero era un hombre carismático, sin ninguna duda, porque cada vez que iba a dar clase en la Universidad Católica de São Paulo, tenían que pasar al salón, porque no estaban solamente sus alumnos. Legaban muchos y muchos estudiantes de otros cursos interesados en sus charlas. Siguiendo con estas reflexiones con respecto a Freire, ¿hay algún libro, alguna anécdota o alguna frase de Paulo que lo acompañe más, que la sienta más cerca en estos tiempos? Bueno, hay muchas cosas. Él hablaba mucho una frase, que no sé cómo traducir, una palabra, boniteza. O sea, Paulo Freire es una expresión del nordeste del Brasil, boniteza, o sea, muy bello, una cosa singela, delicada. Entonces, él decía que en la educación hay que imprimir boniteza. También decía con otras palabras, la cabeza piensa donde aún los pies pisan. O sea, usted no puede estar con empatía con los oprimidos si tú vives todo el tiempo en el mundo de los opresores. No tiene ningún vínculo con el mundo de los más pobres, de los empobrecidos. Entonces, Paulo era una persona, así, muy realista, en ese sentido, de una epistemología que tenía que tener como punto de partida el mundo de los oprimidos. Eso era muy frecuente y es como es frecuente en toda su obra, pedagogía de la autonomía, de la libertad y todo. Y, sobre todo, pedagogía del oprimido, que es su obra más clásica. En este tiempo que estamos viviendo, en América Latina, sobre todo, se lo pregunto, de avance de ciertas ideas reaccionarias, vinculadas a ideas más conservadoras, incluso racistas en algunos momentos, donde da la sensación, bueno, algunos dicen que la rebeldía parece ser de derecha, ¿no? ¿Qué viene a aportar o qué puede aportar Paulo Freire en este momento tan tenso? Mira, Machés, yo creo que uno de los problemas que América Latina, sobre todo los gobiernos progresistas de América del Sur, han enfrentado en las últimas décadas, es que hemos formado muchos militantes de base, pero esa gente, comprensiblemente, fue absorbida por estructuras de gobierno. O sea, en la medida en que líderes como Chávez, Maduro, Morales, Correa, Lula, Dilma, enfim, fueron ocupando espacios en gobiernos, había que tener cuadros confiables, cuadros que tenían sintonía ideológica con la propuesta de gobierno. Y con eso dejamos un cierto vacío en las bases populares. Y ese vacío fue progresivamente ocupado, en caso de Brasil, por tres vertentes. El fundamentalismo religioso, el narcotráfico y las milicias. Aquí las milicias son las bandas paramilitares, asasinas, criminales, con las cuales Bolsonaro tiene excelentes relaciones. Entonces, ahora yo diría que nuestra principal tarea es volver al trabajo de base. No hay posibilidad, sabe, de emancipación de América Latina, de los pueblos, sin ese trabajo de base, sin formación y concientización, organización y movilización. Son las cuatro palabritas que están en toda obra de Freire para crear un nuevo proyecto de sociedad, para dar consistencia a nuestra esperanza de un futuro mejor. ¿Y qué mensaje le darías justamente a esas personas que militan en movimientos de base donde vemos en América Latina y también en Argentina donde esas organizaciones sociales muchas veces le disputan al narcotráfico, por ejemplo, el futuro de los chicos y las chicas? Sí, eso es muy frecuente. Y sobre todo en situaciones en que esos chicos y chicas no tienen escolaridad, acceso a la escuela, no tienen acceso a empleos. Entonces, esa gente se torna muy vulnerable a cualquier tipo de asociación criminal. Enfim, esa gente va por este lado, sobretudo con este fenómeno de las drogas. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacer un trabajo. Yo no creo en ninguna izquierda que no tenga en su proyecto un trabajo de educación popular. Yo creo que ahí eso peligrosamente se resume a una ambición de poder. Y yo conozco muchos, muchos antiguos militantes de izquierda que después que ya no tenían la posibilidad de estar en funciones de poder, también ya no tenían ningún interés en las luchas populares, en las causas progresistas. Una gente que estaba ahí por sus intereses personales. Lamentablemente, esto pasa con mucha frecuencia. Esta nota seguramente también la van a ver muchos docentes, muchas maestras y muchos maestros que están en el sistema, pero también muchos educadores que están fuera del sistema. El sistema formal, me refiero. ¿Algún mensaje que les quiera dejar a esos educadores? No, yo quiero decir a esa gente que si son educadores tienen que preguntar ¿qué quieren educar para qué? ¿Educar para el mercado capitalista? ¿Educar muchachos y muchachas para que se tornen mano de obra sofisticada, tecnológica y científicamente bien preparada, pero sin ningún proyecto de sociedad en la cabeza? O sea, de mera reproducción de ese sistema de desigualdad, de explotación, de esta era que llamo de capítulo centro, capítulo senio, mejor decir. No estamos, como muchos dicen, en un antropoceno. Estamos en un capítulo seno porque toda la hermonía mundial está concentrada en los privilegios del capital y no en los derechos coletivos. Entonces, creo que cada profesor, profesora, maestro, maestra, tiene que se preguntar ¿qué objetivo final tengo en mi educación? Mera reproducción de mano de obra para la reproducción del propio sistema o estoy preparando gente para buscar un otro mundo posible, una alternativa a esta sociedad que cada vez más agrava la desigualdad social, la devastación socioambiental y tantos otros problemas que el mundo enfrenta hoy y agravados con esta pandemia que es terrible. O sea, estamos ahí viendo como estávamos despreparados y esta pandemia la COVID seguramente tiene a ver con el desequilibrio ambiental porque la cadena predatoria de la naturaleza se rompe por la interferencia humana y los animales acaban pasando a nosotros sus enfermedades. Recién usted hablaba de la pandemia, hace poco usted sacó un libro de Yamaguiro de la cuarentena. ¿Está trabajando en alguna publicación en algún libro nuevo actualmente? No, yo siempre estoy trabajando pero yo publiquei después que empezó la pandemia dos libros. Un que se llama El Diablo en la Corte, una leitura crítica del Brasil actual que es sobre el gobierno Bolsonaro y otro un libro Diario de Quarentena que son los primeros 90 días en que estuvo muy recluso en la cuarentena. Entonces, he publicado estos dos libros y vuelvo a decir a quien tiene interés que se encuentran en mi librería virtual Frei Beto todo junto Beto con doble T freibeto.org recién usted hablaba de los derechos colectivos hablaba de otro mundo posible y la pregunta final que le traslado como un mensaje es ¿qué utopías usted considera que es válido perseguir hoy? ¿cuál es la utopía posible para perseguir? Bueno, la utopía que me mueve justamente muy sencilla yo creo que no hay futuro para la humanidad si no compartimos los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano es como una familia en una familia las personas son muy distintas hay distintos talentos inteligencias y todo pero ningún padre ninguna madre concede a un hijo derechos que no concede a otro o sea todos tienen iguales derechos y oportunidades este es mi proyecto de la sociedad muy sencillo y que es inspirado en mi caso por la práctica y la palabra de Jesús en los evangelios o sea Jesús vino proponer a nosotros no propiamente una religión o mucho menos una iglesia vino proponer un proyecto político un nuevo proyecto civilizatorio que él llamaba de reino de Dios que la iglesia puso arriba pero en la cabeza de Jesús estaba adelante por eso fue cruelmente assassinado porque hablar de reino de Dios en el reino de César es lo mismo que hablar de democracia en la dictadura de socialismo y el capitalismo ahora claro que mi formación marxista ha aprimorado esta inspiración evangélica y yo diría que hoy estoy convencido que quizás seguramente no voy a disfrutar de eso pero hay que vivir para ser semilla de ese nuevo proyecto de sociedad en que toda gente tenga derecho no solamente de nacer con dignidad pero sobretudo vivir con dignidad es una cosa muy sencilla y que para mí sigo llamando de socialismo y la gente dice pero el socialismo ya no existe el socialismo ha cometido muchos errores mira no es porque la iglesia tuvo inquisición y ahora tiene pedófilos que yo abandono la propuesta porque la propuesta en sí mismo es muy buena muy positiva y siempre nosotros vamos tener que hacer nuestras acciones y actividades dentro de alguna institución importante es cambiar luchar para cambiar estas instituciones entonces mi utopía sigue siendo este horizonte que decía Eduardo Galeano es como el horizonte que vemos en la ventana podemos ir caminando en su dirección pero jamás vamos alcanzarlo y para qué sirve el horizonte para nos hacer caminar Maestro Freire Beto muchísimas gracias por su tiempo gracias a ti Matías un grande abrazo a ti y a toda la gente que nos acompaña y viva Paulo Freire muchas gracias adiós gracias